Hola chicos y muy buenas hoy os traigo una review nueva totalmente fresca y espero que os guste bien muy poca gente lo sabe pero en realidad yo me dedico bastante al vídeo también aparte de las fotos es más gano más dinero haciendo vídeos que fotos en muchos casos por los que trabajo con vídeo pero bueno ahora lo que tengo aquí es una pantalla y claro esta pantalla es muy útil para todos los que se dedican al mundo del vídeo también podría ser útil en ciertos casos para fotógrafos pero digamos que en general es para vídeo no creo que sea muy muy útil para fotógrafos pero los que os dedicáis a vídeo y nunca habéis probado algo así creo que os va a gustar de acuerdo es una pantalla de la marca tarion que viene en una maleta quiero hacer el unboxing ahora mismo no sé si podré meter pruebas y todo esto en este mismo vídeo si no lo hago en otro pero lo que mola es que yo no entiendo mucho de marcas de pantallas de lo que sí entiendo más o menos es lo que necesito para trabajar entonces esto está bastante bien y quiero hacer un unboxing para enseñarte todo lo que tiene dentro de este maletín está bastante bien por tejido por cierto te quiero mostrar todo lo que tiene por dentro para qué sirve qué es lo que tiene que es lo que le falta una opinión básica el principal uso de esta pantalla tal vez se notaría mucho en hacer este tipo de vídeos porque ahora estoy en una posición súper rara para poder enseñaros esto y no quiero hacerlo entonces ya quiero decir no quiero hacerlo con en esta posición estando encima de la cámara es muy complicado así que esta pantalla me va a ayudar muchísimo para esto aparte de para otras cosas bien lo primero que encontramos es el manual de usuario en varios idiomas estoy segurísimo de qué tiene castellano manual para usuario donde te explica todos los detalles que puedes necesitar para esto luego tenemos un cable hdmi que va a ser nuestra principal conexión con la cámara a un detalle que te quiero mencionar ahora este cable es perfecto si vas a montar la pantalla en o muy cerca de la cámara por lo cual es perfecto pero piensa lo que vas a hacer porque yo personalmente me comprar otro que es de un metro y medio para poder tener la cámara un poco más lejos de la pantalla y seguir viéndolo todo bien incluso para grabar estos vídeos para youtube pues poder tener la pantalla relativamente cerca y ver el encuadre y todo esto bien este es el cable hdmi es otro manual que te cuenta de otras cosas bueno en realidad creo que es el mismo hoy porque no te enseño directamente la pantalla ya que estamos web pero todo el plástico la verdad es que viene muy bien protegida y la maleta que tiene es muy útil yo la veo como muy buena muy buena opción aquí ves la cámara verás y por aquí estoy yo hola vale qué hacemos le quitamos el plástico venga va qué pasa está como nueva bueno es que está nueva esto lo pego por aquí bien esta es la pantalla en sí luego tiene muchos accesorios más que son muy útiles pero esta es la pantalla en sí como ves atrás tiene una parte donde se le monta la batería tiene varios adaptadores de batería que luego miraremos y tiene diferentes entradas de vídeo que según según el uso que le quieres dar puesto las puedes aprovechar yo personalmente utilizaría simplemente el hdmi lo bueno es que también te permite alimentarla por con un adaptador enchufado a la corriente esto me encanta a mí porque es un problema cargar siempre baterías si estoy por ejemplo grabando vídeos en casa sin embargo si estoy trabajando fuera obviamente necesito batería pero en casa no quiero andar cambiando baterías por lo cual tengo la alimentación que es la que vamos a utilizar luego para probar la pantalla ahora ten en cuenta que viene sin batería o sea te tienes que comprar la batería tú y esto por un lado está mal porque no puedes empezar a usarla pero por otro lado está muy bien porque te voy a enseñar tienes unos cuantos adaptadores diferentes bueno aquí tienes dos pero se venden con más creo que puedes pedir el que más te guste incluso hay un adaptador que te permite montar una batería de lp 6 que son las que usan las cámaras canon como la 5d mark 2 mark 3 60 de 70 de 80 de 6 de todas esas cámaras tienen un adaptador que lo venden entonces la idea es simplemente poner esto por aquí y ya puedes ponerle el tipo de batería que quieres pero también puedes comprar una normalita para o sea el modelo exacto que necesitas bien vamos a dejar la pantalla hace un poco a un lado y seguimos mirando cosas esto la verdad es que no no estoy 100% seguro de lo que es pero creo que es para montarlo atrás atrás en la pantalla por aquí para poder montarla en algo en algo diferente la verdad es que yo esto no creo que lo utilice no va a ser muy útil pero bueno viene con sus tornillos y sus cositas que más tenemos muy importante tenemos llave para para la maleta y aquí una cosa muy útil que tenemos es este juguete que nos permitirá montar la pantalla tanto encima de la cámara con con este adaptador de aquí que se puede quitar con esto te permite montarla encima de la zapata del flash esto está bastante bien es bastante útil pero en la mayoría de los casos si lo usas de forma profesional vas a tener un tipo de rick entonces te podrás montarla en este mismo rick aquí tienes varias cositas más esto es para montar otra cosita que ahora te mostraré pero bueno esto es muy útil porque si no tienes rick si no tienes muchos accesorios lo que puedes hacer es directamente montarla encima de la cámara la puedes montar encima de cualquier trípode porque algo muy importante es que tiene la rosca aquí pero bueno estas roscas son las mismas o sea que si quieres montarlo de otra forma puedes lo único que normalmente estas roscas son para el parasol aquí tenemos varias piezas más como por ejemplo esta y montar más cosas encima vamos a probarlo y luego lo último que está por aquí esto se lo puedes pegar por aquí en el velcro que lleva mira puedes hacer esto esto y eso y así está bien protegida del sol de forma que tú puedes mirar la y aunque haya sol alrededor pues no te va a molestar tanto pero realmente esto lo puedes desmontar si quieres no estoy seguro como avales y eso es pues de esta forma lo puedes desmontar lo puedes quitar pero me gusta es lo que voy a utilizar luego tienes esto que es lo puedes utilizar para poder ponerla de esta forma y lo vamos a utilizar en este caso viene con sus tornillos la verdad es que es bastante completo el kit porque no es una cosa de estas como la gopro por ejemplo que te tienes que comprar mil accesorios sino que ya viene con prácticamente todo lo que puedes necesitar ya puedo quitar la maleta por hacer esto y mostrarte la pantalla como yo no me he comprado todavía batería te puedo mostrar el otra cosita que lleva este par de cables son para diferentes tipos de conexiones pero en este caso para lo que lo vamos a utilizar esto es para enchufarlo a la corriente y utilizarlo de esta forma verás que tienes esta conexión y es donde deberías de enchufar esto muy bien luego esto con el adaptador que viene simplemente lo conectas aquí bueno el único sitio donde entra en este caso para que yo pueda grabar bien lo que lo que es la pantalla y al mismo tiempo conectarla a esta cámara pues tendré que usar el cable más largo porque éste sí que llega pero muy justo aquí está este es hdmi acabando en mini hdmi que es el que va a la cámara ahora muy importante no te recomiendo comprar este cable si vas a utilizar la pantalla de una forma más normal en el sentido de que si tú te compras este cable y lo utilizas muy cerca de la cámara pues te va a sobrar mucho cable y va a ser complicado o sea no va a ser cómodo para trabajar yo me lo he comprado precisamente para hacer reviews para o para verme de lejos mientras me estoy grabando a mí mismo y también para algunos trabajos pero es fuera de casa es poco probable que utilice este cable a ver hdmi in es donde tiene que ir este extremo y el otro tiene que entrar en la cámara bien ahora con este encuadre podré mostrarte más en detalles lo que lo que hace esta pantalla primero tenemos una conexión para cascos para poder utilizarla tenemos que hacer una conexión un poco más compleja pero bueno podemos enchufar cascos aquí luego tenemos el input que te permite seleccionar la conexión por la que entra digamos la señal de vídeo luego tenemos f1 f2 f3 y f4 son función 1 función 2 y así hasta hasta 4 pero por qué se llama función y no es una función concreta pues es porque tiene muchas funciones y estos botones la idea de estos de estos botones es configurarlos para que puedas utilizar para que puedas tener a mano lo que es lo más importante por ejemplo f1 yo lo sé desactivado antes para que f1 speaking speaking de color que es esto pues esto es que cuando enfocas algo no sé si no lo podrás ver desde ahí pero cuando hay algo que está enfocado alrededor aparecen unos puntitos de diferentes o sea normalmente rojos en este caso a que te muestran dónde exactamente está enfocado no sé si puedes notar aquí en tarion donde pone tarion en la misma pantalla hay unos puntos rojos alrededor si le das otra vez cambias de función en el sentido de que lo convierte todo en blanco y negro y sólo donde está enfocado aparece en rojo de hecho aquí donde tengo la pulsera aparece un poquito rojo en el logo aparece rojo y en los cables atrás porque esto en f8 se tiene bastante profundidad de campo la cámara ahora mismo bien si le damos otra vez lo desactivamos yo lo dejaría activado porque de esta forma podré ver fácilmente dónde enfocado exactamente luego en función 2 tenemos una representación de los colores y de la exposición en en vector si le damos otra vez es otro tipo de representación y si le damos otra vez va cambiando no te va mostrando los diferentes colores rgb o sea rojo verde y azul así puedes comprobar cada color diferentes combinaciones y apagado y yo no lo necesito ahora mismo así que lo voy a tener apagado pero luego te mostraré una cosita cuando no necesitas le puedes poner otra cosa aquí pero bien primero vamos a ver el resto luego tenemos nivel que es esta parte de aquí espera que no lo ves por aquí que mide el sonido ahora mismo a la pantalla no le llega el sonido por lo cual está a cero pero normalmente puedes monitorizar el ruido el sonido que está genial si estás grabando con un micrófono conectado a la cámara lo voy a desactivar para no ocupar espacio porque no lo necesito y f4 es histograma ahora tienes diferentes tipos de histograma este es el más práctico para mí porque me muestra todos los colores y la exposición en cada color luego tenemos rgb completo y apagado para mí esta es la mejor bien pero qué pasa con la función 2 que yo te he dicho que no quiero utilizar pues lo que pasa es que tú puedes mantener presionado el botón y aquí te aparece un menú con diferentes opciones o sea qué es lo que le quieres asignar a este botón y está genial porque claro tienes un montón de cosas que muchas no sé en lo que son tienes vectores y ondas tienes el nivel que ya lo tenemos en otro botón tienes histograma exposición el picking freeze input que te permite congelar el fotograma fíjate una cosa para congelar una imagen lo puedes hacer así y yo me muevo pero todo lo que está en la pantalla se queda igual a puedes darle la vuelta a la imagen de cualquier forma a pixel to pixel zoom y todo esto que luego tenemos acceso a todos esos ajustes a todas esas funciones desde el menú pero lo que te permite esto es asignar una una función concreta a un botón para que sea mucho más fácil de utilizar y bueno los selecciones de esta forma ahora aquí tenemos ya el menú tenemos temperatura de color aspecto un montón de opciones tenemos la representación en pantalla para que te muestre el centro lo que ves en el la cruz esta roja aquí a aspecto un montón de cosas que te permiten tener el máximo control sobre lo que estás viendo para para tener el máximo control sobre lo que estás haciendo luego tenemos otros ajustes como por ejemplo idioma lo tenemos en inglés pero tenemos otros a ver si tenemos castellano aquí está ahora lo tenemos todo en castellano tenemos sdp formato de entrada no sé qué no sé cuál luego otra cosa muy buena es que puedes configurar también estos botones en este caso están configurados de la forma estándar o sea que el primero controla la espera que se me ha ido el primero controla a el brillo el segundo la saturación tal contraste no sé qué esto es cuando estamos fuera del menú mira puedo bajarla el brillo o lo puedo subir ten en cuenta que si lo si lo controlas desde aquí pues tienes que saber que lo controlas solamente la pantalla y no la exposición en la cámara luego tenemos la saturación que la podemos bajar mucho la podemos subir mucho el beneficio de poder subir las saturaciones que ves los colores un poco más exagerados y así sabes dónde está más o menos el peligro píxel a píxel lo que está haciendo es mostrarte cada píxel de la pantalla de forma que tú puedes ver con muchísimo más claridad las cosas pero tienes que tener en cuenta que como la pantalla no coincide con la con el con la resolución del vídeo te está haciendo prácticamente un zoom que no tienes que olvidar de ello y todo esto está genial porque me puede ayudar muchísimo tanto a grabar reviews grabar mis vídeos para youtube pero también para mis trabajos cuando necesito ver la imagen una pantalla un poquito más grande y de forma un poquito más práctica bien si dejo de grabar el vídeo me permite darle el botón info y cambiar lo que veo en la pantalla por ejemplo esto y esto es lo que viene de la cámara o sea que yo ahora mismo puedo cambiar la exposición y verás que cambia ahí y ves cómo van cambiando cómo va cambiando el histograma también te das cuenta o puedo cambiar el diafragma bueno en este caso la cámara está compensando de forma automática porque lo he puesto así pero tengo todo el control desde la cámara puedo ver toda esta información que si quiero poder esconderla lo que pasa es que no te lo puedo mostrar en acción porque tengo que dejar de grabar para cambiarlo muy bien dicho esto y yo creo que te estás haciendo una idea bastante clara de lo que hace no hace milagros lo que está haciendo es simplemente mostrarte cómo estás trabajando y ver con un poquito más de detalles las cosas las cosas y para acabar sólo te quería mostrar que los botones están iluminados cuando está oscuro bueno se iluminan siempre pero se ve cuando está cuando estamos en una situación de oscuridad y los botones que están activados o sea por ejemplo la función de histograma cuando está activada pues la luz está un poco más pronunciada es más fuerte y esto está genial porque cuando estamos trabajando de noche o lo que sea pues podemos identificar fácilmente dónde están los botones y cuáles son los que están activados y cuáles son los que están desactivados bueno chicos esta ha sido la review para hoy echad un vistazo en la descripción del vídeo donde nos dejo un poquito más de información técnica sobre este producto espero que os guste y dejadme algún comentario si tenéis alguna duda de cómo utilizarlo o de qué buscar si necesitáis algo muy parecido yo encantado de contestaros ya sabéis una semanita después de subir cada vídeo estoy bastante atento en los comentarios así que esto ha sido para mí creo que es hora de tomar el sol y editar este vídeo nos vemos en el siguiente chicos y hasta la próxima chao chao